¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una colaboración genial que ya conoceréis o vais a conocer y bueno, no voy a alargar más. Voy a pedir perdón por haber llegado tarde, pero voy a hacer entrar a Félix. Dentro de tres, dos, uno. Félix. Buenas tardes, Félix. ¿Qué tal va todo? Bien, bien, dentro de lo que cabe bien. Me gusta mucho ese mapa que tienes detrás. Eso es un homenaje a un antiguo alumno. Es que bueno, tenemos enfrente de nosotros, bueno, no, enfrente de vuestra, pero a mi derecha o izquierda, que nunca me aclaro con qué es la derecha o la izquierda. Tenemos a Félix Patinio, antiguo profesor de historia en el Mógenes Rodríguez, licenciado en geografía e historia y catedralítico también. Y bueno, pues nos hizo una propuesta. A nosotros nos pareció tremendamente interesante sobre pandemias en el pasado, en nuestra zona local. Y bueno, yo mismo tengo que decir que tengo mucha admiración por Félix, porque fue mi profesor de historia en el pasado. Y lo sigue siendo, como hemos tenido esta mañana un pequeño encuentro y ha sido, vamos, ha sido genial. Ha sido como recordar viejos tiempos para mí, de hecho. ¿Qué tal van estos días, Félix? Pues, si te digo la verdad, regular. Con mucha tristeza, con mucho pesar. Hay demasiada malas noticias. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que antes de comenzar deberíamos recordar de manera cariñosa a todos aquellos que están sufriendo por culpa de esta maldita epidemia. Por lo menos eso, por lo menos acordarnos de ellos y hacer lo posible para que esto, pues, sea simplemente un recuerdo del cual deberíamos aprender mucho. Y por eso vamos a hablar también de epidemias. Es una manera de aprender, desde luego, la más dura, pero la experiencia es la que nos hace que no fallemos luego cuando demos el siguiente paso. Porque si una cosa podemos aprender de la historia es sobre las cosas que han sucedido, la relación que tiene con el presente y los aprendizajes que podemos llevar para el futuro. Efectivamente. Incluso lo que está sucediendo ahora mismo algún día será estudiado por otras personas, como ya estamos estudiando nosotros. Vale, pues, ¿qué vienes a presentarnos hoy, Félix? Mira, vengo a presentar un par de documentos, lo que dice, un par de documentos, que encontré uno de ellos en el archivo del Palacio Real, junto con otros cuatro expedientes más. Estaba todo cerradito, había un expediente para Villafranca y otros tres expedientes que eran para otros pueblos de alrededor. Concretamente decía, socorros entregados a los pobres necesitados por la epidemia de Villafranca. A mí me hizo mucha ilusión encontrarme con una cosa de esas y una persona que mira mucho los archivos, pues, no puede dejar pasar esa ocasión. Pedí la copia, me la entregaron a los pocos meses y no la he mirado. No la he mirado hasta ahora. Hasta cuando han llegado estos momentos, que lo tengo como lo he tenido en casa, digo, voy a echarle un vistazo a ver qué me cuentan de lo que estaba pasando en mi pueblo. Y luego, además, encontré, por una cesión, un informe de un médico que había trabajado en la epidemia de 1855, aquí en Villafranca, una época en donde toda España estaban sufriendo latigazos de cólera. Y Villafranca, pues, no se privó de nada y, lógicamente, tuvo también su epidemia de cólera. Y el médico también actuó, pero además lo dejó por escrito. Y eso me ha servido para hacer una reconstrucción parcial. Esto siempre es parcial y solo de los detalles que hay escritos, pero lo cierto es que nos da muchos datos. Por eso es interesante que nos acerquemos a esos momentos y veamos qué es lo que se trabaja, qué aspectos son parecidos a los que estamos sufriendo y qué aspectos son evidentemente distintos. El tiempo no pasa mal día. Como decíamos antes, cómo se relacione, cómo podemos aprender de un diario, de un doctor o de unos archivos o de cualquier documento. Y más cuando una persona tiene la pasión que tienes tú por la historia. Que seguro que me puedo imaginar la cara cuando encontraste esos archivos. Sí, sí, la verdad es que puse cara de póker, lo primero, para que no se me notase mucho. Dije, a ver, ¿este dónde va? Pero lo cierto es que ahora echo de menos haberme traído los otros tres expedientes más. La epidemia, que era, estoy, vamos a centrarnos en la epidemia del 1770, si te parece. Sí, sí, perfecto. Vamos al siglo XVIII, estamos en este año de 1770, nos estamos, estamos con una Villafranca que forma parte del Priorato de San Juan. Y el Priorato va funcionando relativamente bien. Está organizado, o lo dirige en estos momentos, un hermano, perdón, un hijo de Carlos III, el infante don Gabriel, que es un señor bastante ilustrado, un señor también bastante reformista, y que no le hizo ascos a ningún gasto. Se permitió el lujo de hacer obras públicas importantes, como, por ejemplo, el Canal del Badiana, reformar Cates y todas las iglesias de por aquí, mandar hacer obras públicas para engaunzar aguas, todo lo que hacía falta, pues entonces lo trabajaba este hombre. Y en este entorno, pues, me encuentro con que en el verano de 1770 hay una petición por parte del Cabildo y del Ayuntamiento de Villafranca, el Cabildo es el conjunto de los eclesiásticos, un conjunto de entre 11 y 14 curas, o religiosos, puras no eran todos, pero sí religiosos la mayoría, y el Ayuntamiento de Villafranca, tanto los regidores como los alcaldes. Y en esa petición se dice, una petición que se hace al prior, se le dice que de 10 meses a esta parte, Villafranca está sufriendo epidemia de tabardillos, de enginas y de garrotillos. No saben decir cuáles son los que más se afectan. Han fallecido en lo que va de año hasta julio, que esto es julio, desde octubre del año pasado hasta julio han fallecido 175 personas, grandes y pequeñas. Normalmente las pequeñas no se tienen en cuenta, pero aquí sí que aparecen los dos tipos. Y hay una, se hace referencia a una iniciativa parecida a la de Antropos ahora, que es una iniciativa particular de una gran cantidad de personas de Villafranca, que habían hecho un cúmulo de dinero para conseguir ayudar al médico de Villafranca con la ayuda de un cirujano, ya que aquí en Villafranca había un médico y un cirujano. Pues contrataron uno más y lo trajeron de la villa de Dos Barrios. Y en fin, con todo esto, aún así, pidieron ayuda al prior porque resulta que dice que estos señores estaban como menos aturdidos, porque no sabían qué hacer, había demasiados muertos y no se mejoraba gran cosa. La respuesta del prior fue una respuesta rápida, rápida, contundente y la mandó por dos vías. Una vía que es la de reforzar los servicios médicos. La pregunta aquí es, ¿cuántos servicios médicos tiene Villafranca? En el momento. Los servicios médicos de Villafranca son un médico y un cirujano. El médico está contratado cada año, por años. Rara vez encuentras un contrato por cuatro o cinco años. Y el cirujano es una persona del pueblo que además ayuda al médico. Es la persona que hace sangrías, es aquella persona que de vez en cuando saca alguna muela. E incluso, algunas veces incluso, es capaz de pelar, de cortar el pelo. Es un todoterreno. Es lo que llamaban antes el barbero, el antiguo barbero. Sí, un barbero sangrador. Bien, pues entonces trajeron un cirujano más, pero el prior lo que hace es contratar a ese cirujano, contrata un médico más y dobla los servicios médicos. Los médicos de Villafranca entonces eran don José Ferrer, que era el médico titular de la villa. Vino don Joaquín Aldea, que era el médico titular de la villa de Miguel Esteban. Claudio Fernández Toribio, que era de la villa de Villafranca, estaba aquí. Y vino Canuto de Vega y Fernández, de la villa de Dos Barrios. Ese era el equipo médico, un equipo médico esforzado y además muy consecuente, ya que tomaba nota de todo lo que iba encontrando. ¿Cuál es la epidemia que se tiene entonces en Villafranca? Si nosotros hacemos caso. Ahora mismo estamos hablando de Villafranca, creo que me has enviado unas fotos para que la gente se ponga en contextualización. Vamos a intentar sacarlas, no sé si se van a ver bien. Claro. Pero bueno. Esas son las lagunas que entonces tenían agua, no como ahora, aunque también había momentos en donde se secaban. El puente siguiente que han mostrado es un puente construido también en esta época, a costa del erario del señor infante don Gabriel. Un puente bastante serio, bastante bien hecho y que sigue funcionando, sigue estando ahí. Lo que pasa es que pasamos por arriba y no nos enteramos, es el puente derecho. La siguiente imagen, esta es la plaza, ¿verdad?, de Villafranca. Sí, esta es la iglesia que se construyó entonces como lo vemos ahora. La iglesia recibió una ampliación justamente pocos años después de esta epidemia y es tal y como la tenemos ahora. Y estas serían las lagunas. Y estas son las lagunas y los pescadores de la laguna. Estas son en 1800, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero todas esas fotos son de ahora, de hace relativamente poco tiempo, son viejas, pero lógicamente no corresponden a la época de la que estamos hablando. Es un poco para llevarnos un poco al pasado. Bien, ¿qué enfermedades hay aquí en Villafranca? Pues, según lo que dicen los del ayuntamiento, son tabardillos, enginas y garrotillos. La enfermedad es una enfermedad rara. Yo me voy a permitir el lujo de leer lo que dicen los médicos. Y a partir de ahí os diré lo que puede ser, dicen los médicos. Acomete inopinadamente un grande rigor. A este le sigue inmediatamente una calentura ardiente maligna a la que acompaña inapetencia, jactaciones, vigilias, estuaciones, a veces vómitos coléricos, a veces delirios, dificultad en la respiración e irritación de la cerviz. En el mismo tiempo subsigue el rigor junto a la calentura antedicha. Aparece una inflamación en todas las fauces que se extiende hasta medio del paladar. Y cuando abierta la boca se puede percibir por el esófago esta inflamación ulcerada que por instantes va deambulando por ser dicha inflamación erisipilosa o flemonoso-erisipilosa. Que sigue con dichas úlceras que son o pálidas, aplomadas, cenicientas y a veces algo denegridas. De modo que son tan efectivas que al día tercero o cuarto, a lo más el quinto, terminan y lo que éstas padecen arrojan un hedor intolerable por la boca. Esta es la explicación. Esto es un doctor que está tomando el diagnóstico de todo aquello que está viendo en ese momento. Este es el caso más grave de lo que llaman llagas. La epidemia es epidemia de llagas. Y este caso grave, pues es un caso que algunas veces podemos decir, son anginas que tienen úlceras. Es la garganta inflamada, pero aparecen pupas alrededor del cuello ya que se hincha todo. Y se hinchan también lo que ellos llaman las fauces. Y bueno, hablando o comentando esto con algún que otro especialista, que no están en este momento los especialistas para llamarle por estas tonterías, pues parece ser que puede ser por un lado tifus o por otro lado carbunco o ántrax. El ántrax bucofaringeo que es también otra forma de inflamación. Pero vamos, el tifus es el tabardillo, entonces entendido por tabardillo, el ántrax es el carbunco o dicteria agarrotillo, que era otra manera también de entender esto. Ves que la enfermedad es una enfermedad difícil porque la mortandad es grande. Porque si aproximamos la mortandad de lo que tenemos, de lo que hay escrito y de los datos que he ido encontrando en el expediente, aparecen como muertos unos 250. Pero esos son los pobres, solo los pobres, ya que la cuenta se lleva solamente para los pobres porque el prior paga tres reales de vellón a todos los enfermos mayores de edad y dos reales de vellón a los enfermos menores, a los niños hasta los 18 o 20 años. O sea, que en esa época ya había ayudas. Ya había ayudas, ya había ayudas. Por un lado mandó un médico y un cirujano y por otro lado mandó una serie de ayudas. Pero claro, todo esto lo iba mandando por semanas y pedía una cuenta semanal con los nombres de las personas que eran ayudadas y mandaba el dinero. Los que tenían posibles, pues no recibían ayudas, simplemente se valían de sus propios medios, actuaban en su casa, recibían la visita de los médicos y poco más. Esta sería la forma de actuar. Ahora, metámonos en el trabajo de los médicos. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Cómo trabajan? Tengo que decir aquí que es un trabajo de auténticos héroes. Metiéndose en casa donde había uno, dos, tres infectados con esas pupas cenicientas que ellos llaman inmensas, que incluso salen por fuera del cuello y que tienen que trabajarlos con un montón de soluciones. Que ellos lo primero que trabajan es el ánimo. Y además dentro de sus instrucciones lo primero que dicen es hay que hablar con el enfermo, contarles cosas. Cuando se van les dicen a los familiares hablar con ellos, comentarle cosas, contarle historias, que no piensen en la enfermedad que es el comienzo de lo que puede ser la sanación. Ya que la enfermedad dura cinco días. Después de los cinco días o bien sufres y te mueres o bien empiezas a recuperar y la recuperación es lenta. Y esa recuperación lenta la tienen ellos puesta en siete, ocho o hasta veinte días. Por ejemplo, mirad, las curas que planteaban los médicos eran la primera las sangrías. Todos sabemos lo que es una sangría. Llamas al cirujano, le dices que saque la lanceta y que en un sitio de un brazo, o en un sitio donde se vean buenas venas, se abre y se saca sangre. Sacando sangre se pensaba que los humores, los malos humores que estaban dentro del cuerpo salían junto con la sangre y quedaba el cuerpo, aunque debilitado, más sano. Pero también estos médicos lo primero que dijeron es probamos con las sangrías pero dejamos de hacerlo. O sea, estamos hablando de los tratamientos y los médicos empezaron a probar para ver qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Claro, claro. Estaban dando palos de ciego. Simplemente, primero las sangrías y lo reconocen tal cual. Después dicen, luego empezamos a utilizar diaforéticos. Un servidor se coge y se va a Google y a la diaforético. Y resulta que son sustancias que sirven para que el enfermo sude. Y también es la misma filosofía. Es de qué manera conseguir que los malos humores salgan del cuerpo. E intentan, a través del sudor, a través de arroparlo bien y procurar que sude y procurar que suelte todo lo malo, pues intentar sacarlo. Aquí hablaba de tintura de quina extraída con espíritu de vino más la sal de plomo con el cristal del tártaro detenido en la boca para promover el pitialismo. El pitialismo era promover que el enfermo empiece a sacar saliva, que salive. Si nosotros pensamos que tenían la garganta prácticamente negra y seca, había que conseguir que eso se mojase. También aparecían confecciones de jacintos y alchermes. Entiendo que debería ser una especie de tisana de hierbas. Clísteres, pediluvios, portópicos. Ellos dicen portópicos. Yo creo que los portópicos son los tópicos. Es decir, intentar dar con un bastoncillo en las llagas. El ungüento egipciaco, que también utilizaban. El ungüento egipciaco que ellos nombran es compuesto de miel, cardenillo, vinagre y se usaba en la curación de llagas. También hacían cocimientos de verónica. Algún purgante utilizaban alguna vez. El ungüento de Zacarías. Un servidor ve un ungüento de Zacarías e inmediatamente al oráculo. El ungüento de Zacarías resulta que es un emplasto para ablandar durezas. Es amarillo y utiliza caña de vaca, grasa de pato, de gallina, mucílago de semillas y aceite de linaza. Y otra cosa más. Con un bastón, dar cuatro o seis veces al día. Agua verde, que es espíritu de vitriolosal de amoníaco impregnado en miel rasada hasta su máxima flojedad. Es dar con eso, con un bastoncito, con un palo entonces, en las llagas. Esto era lo que se hacía. Y algunos decían que iba bien con unos, con unas cosas, otros iban bien con otras. A algunos les servía el diaforético y a otros les servía muy bien pues las tisanas que había que tomarse. Este es el caso más grave. Hay otro caso que dice el segundo género de llagas. Y el segundo género de llagas ya hablan de un rigor más pequeño, inflamación flemonosa, solo inflamación flemonosa, viscosidad tenaz en la garganta y también hedor. Pero poco más y dicen que casi todos estos salen. Es como si fuera la versión benigna de la enfermedad. Los asintomáticos de por aquí. Sería esto. Pues algo así. Esta segunda también le daban lo mismo pero no con esa misma intensidad. Y lo que sí llama la atención es que dicen que muchísimos niños, la mayoría entre uno y dos años morían y luego después hasta los cinco años también morían una parte muy importante. No porque no les hiciese efecto la medicina. Morían porque, según dicen los médicos, no abrían la boca. Porque era imposible conseguir que un niño se dejase hacer, que le pudieses dar cosas, supongo que agrias, cosas que olían mal, cosas que al fin y al cabo requerían de cierta paciencia y que un niño no tiene. Por eso decían que los niños morían y en gran cantidad con estos tratamientos. No con el tratamiento, simplemente no la tomaban. Y eso se ve perfectamente también en la inflamación de este... Estamos hablando de diferentes tratamientos. En aquellos archivos hay alguno de los tratamientos que dijeran que estaba más o menos probado después de todo que funcionara. No, ellos van mencionando, van mencionando, además de una manera genérica, van mencionando los tratamientos y van poniendo por orden de importancia, claro. Y claro, cuando llegan al segundo, al segundo género de llagas, extraen algunos tratamientos del primer punto. Luego hablan de otras inflamaciones menores, hablan de algún garrotillo, hablan también de anginas, incluso de algún caso de viruela infantil, de calenturas ardientes, calenturas espurias, de cólicos, de reumatismos. Es decir, ya meten a todos dentro de este conjunto. Pero lo que de verdad se lleva a la vida de los villafranqueros es las llagas, son las llagas. Hago un paréntesis. He dicho cuatro villas, porque la pregunta sería, ¿qué pasa con herencia? A mí también, ya. Yo te iba a hacer esa pregunta. Esta epidemia, estamos hablando de Villafranca, pero ¿a dónde afectaba esta epidemia? Afectó, en ese verano solamente, en ese periodo que nos pide ayuda, aunque la epidemia me venía de antes, afectó a cuatro villas. Los expedientes son de cuatro villas y además las cuentas, son cuentas conjuntas de esas cuatro villas. Y las villas son Consuegra, Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba y Villafranca. Cuatro villas. Las demás ni se mencionan. Y de todas ellas, en razón de lo que se está gastando, la más afectada de las cuatro parece ser que es Argamasilla de Alba. Luego Villafranca, en relación a su población, sería el segundo y después las otras dos grandes, pues no tenían, en realidad no tenían tanto gasto en relación a la población. Pero es simplemente una suposición, claro. ¿Tú tienes alguna teoría sobre por qué herencia no se vio afectada o tal vez sea por...? Yo pienso que como no se trata, aquí no estamos hablando del cólera, ni tampoco estamos hablando de un coronavirus que se infecta de una manera rápida. Estamos hablando de una enfermedad que muchas veces viene provocada por el consumo de carne en mal estado. Que después se puede pasar de uno a otro, a lo mejor por tocarse. Pero es una enfermedad que viene casi siempre asociada a un periodo de escasez o a un periodo de pasarlo mal de determinada clase social. Herencia, entonces, era una sociedad próspera. Esta es la idea que tengo. Herencia tenía una relación con Villafranca casi de colonia. Villafranca vendía, casi todo se lo vendía a Herencia. En Herencia había unas fábricas de jabón que funcionaban muy bien y Herencia tenía una población en 1770 que era muy próxima a la de Alcázar y luego sobrepasó a la población de Alcázar. Todo el final del siglo XVIII fue un final próspero para la entonces gran villa de Herencia. Entonces, mi idea es esa, que había determinadas villas que supieron hacerse su propio modelo económico, empezaron a funcionar relativamente bien, la gente comía algo mejor. Y, por supuesto, las epidemias no les afectan de la misma manera. ¿Quieres creer, claro, porque va a haber muchas suposiciones, ¿quieres creer que también se cortaron carreteras o se controló? Seguramente, porque además dentro de las normas de la época estaban unas normas que luego van a aparecer más claras en el siguiente ejemplo, que eran la de la limpieza, la de la curiosidad. Ellos decían curiosidad. Hay que ser muy curiosos. Hay que limpiar las casas, hay que limpiar todo aquello que toca el enfermo y hay que limpiar continuamente las sábanas del enfermo. Hay que procurar que la limpieza se note por todos los lados. Por eso, lo primero que piden los médicos es limpieza. Y los médicos, cuando se arremangan, porque trabajan mucho para hacer todo esto, cuando se arremangan lo hacen, por supuesto, lavándose muy bien. Ninguno de los médicos, que esa sería otra pregunta, ninguno de los médicos resultó invadido por la enfermedad. Ahora, antes de continuar, porque, claro, yo te hemos hablado antes y he dicho, siempre te voy a hacer preguntas relacionándolo con lo que está sucediendo ahora. Porque una de las razones por las que hacemos este taller, vamos a llamarlo así, es por la relación que puede tener con la situación que tenemos ahora mismo. Y es que, como algunos ya se habrán dado cuenta, los médicos en aquel momento se pusieron a probar, como está sucediendo mucho. Al principio, nadie conocía del coronavirus y se sigue sin conocer del todo. Entonces, es ese periodo de prueba de voy a probar este tratamiento, voy a probar este medicamento, voy a probar estas medidas en la población. Es que no se atreven siquiera a ponerle nombre a la enfermedad de las llagas. Comentando con alguna especialista amiga mía, me decía que viendo los síntomas parecía un carbunco bucofaringeo, un antras bucofaringeo, que, bueno, también se puede, por contacto se puede traspasar y demás, pero que responde casi siempre a unos hábitos de alimentación bastante difíciles. Y no le han puesto nombre. De hecho, en la lista de enfermedades, aquí aparecen otras y el antrax o el carbunco aparece como una enfermedad aparte. Aparece solamente uno con carbunco, alguno que han definido como tal. No se atreven, no saben qué es. No saben qué es y prueban y van diciendo con esto, pues mira, probamos con la sangría, se nos mueren. Pues entonces fuera sangrías. Probamos con lo que son infusiones. Pues muchísimas infusiones, muchísimas. Pensad que la enfermedad se agarraba muchísimo a la garganta y que la lengua negra, las pústulas grises, todo eso necesitaba de humedad. Y las infusiones de todo tipo fueron entonces utilizadas. Además de, por supuesto, los tocamientos, los tópicos con cosas que seguramente quemaban. A ver si salía algo y, bueno, algunos de ellos les funcionó. Por supuesto, por supuesto, en las listas, en el listado. Y el listado es solamente de los pobres. Pues creo que puedo, porque además había una pregunta, se me ha olvidado decir que los que estéis viéndolo podéis hacer preguntas y las responderemos durante la charla o incluso después dejaremos un momento. Es que creo que, bueno, colgaste un artículo hace muy poquito. Sí. Y creo que ahí tienes la lista, ¿no? No, no, no la he puesto, la lista no la he puesto. Ah, vale. La lista, te he dejado una imagen de la lista para que se pudiera ver. Vale, vamos a buscarla. Una imagen parcial. Y es interesante la lista por los detalles que tiene. Es interesante porque me encuentro con que en esa lista no hay, no hay ninguna mujer. Tampoco hay ningún hijo. Ningún muchacho de menos de 18 años. Ahí los que están nombrados son hombres. Y en esas listas vemos que hay la hija de la viuda de José Guardia y se nombra al hombre José Guardia, que es justamente el abuelo de la madre, bueno, el abuelo, el padre del muchacho o de la muchacha. Fijaos ahí en esta, donde pone hija de la viuda de José Camuñas, Tabardillo. Salió el día, tiene 21. Luego veis que aparece el hijo de José Úbeda, Llagas, también bueno, en el día 30, 12. Esos son los días que hay que pagarle multiplicado por tres o por lo que sea menester. Los hijos de Francisco Plaza, de Llagas, estos hijos murieron. Esto es, bueno, uno de ellos muere y el otro sana. Y así es como van apareciendo. En la parte de la derecha del todo veis que pone bueno, murió, murió, bueno. Eso es si van sanando. De manera que la cruz corresponde con el alta hospitalaria. Bien porque sale por un sitio, bien porque salga por su propio pie. Y luego lo que aparece en la columna de la derecha es la cantidad de realidades. Interesante, es muy interesante ver esta lista. He intentado seguir la pauta de estos y me he encontrado con realidades muy, muy diferentes. El primer caso y que me llama la atención es el caso de una mujer. La única mujer que nombran, pero no le ponen el nombre. Le ponen simplemente su ave, una mujer de 50 años que se llama, o que le llaman la ciega. La tengo yo ahí con calentura lenta. A ella le habían puesto calentura lenta 50 años, le corresponden tres reales de vellón por día. Y cuando pasan siete días empieza a cobrar dos reales de vellón. Aún así sigue hasta el día 28 de octubre cobrando y dada de alta por calentura lenta. Es decir, está ingresada ahí con calentura lenta. Esto me da que pensar quién es esta mujer, quién es la ciega. Si la llaman así, la ciega, no tiene referencias masculinas ya que no saben quién es su padre. O si lo supieran lo hubieran puesto. Y le pagan además una cantidad que viene a ser más pequeña de lo que le correspondería, con 50 años. La idea mía es que esta mujer posiblemente fuera, estuviera enferma, pero como es una mujer que seguramente corresponde a la categoría esa de los pobres de solemnidad, mientras existiese la ayuda del prior, la tienen ahí metida en esa lista para ir recibiendo la ayuda sin que tuviese que pedir limosna. Y por eso esta mujer llega hasta el 28 de octubre, poco antes de que se dé de alta ya haya desaparecido la epidemia. Este es un caso y es un caso además muy llamativo, porque cada vez que veían las listas siempre empezaban por la ciega, con Z, claro. Luego, la mujer de José Díaz Áviles, por ejemplo, de 30 años, estuvo desde el día 5 al día 28 de agosto, en donde se recupera. Esta mujer 5 de agosto al 28 pasa un montón de días. La viuda de Manuel Jimeno, de 70 años, desde el día 5 de agosto al 28 de agosto, también se recupera. La viuda de Manuel Jimeno, perdón, la viuda de Francisco Romo, del 5 al 26 de agosto. La hija de José Áviles, que tiene 5 años, estuvo el 2, estuvo hasta el 24, el 24, perdón, del 10 al 15 y el 15 muere de llagas. Dos hijos de Ignacio Llévenes, uno de 7 y otro de 2 años, muere el de 2 años, a los 3 días, y a los 3 días, sana de llagas, el otro. Es decir, aquí hay una cantidad de gente que están, algunos están hasta 20, 20 y tantos días, y otros con 4 o 5 días, sanan rápidamente. Es un mundo diferente, es otra cosa, es una distribución que llama muchísimo la atención. A este mundo, también podemos dar otro pincelazo de este mundo, y es cómo trabajaban los médicos. Además de lo que decimos, el médico recibía siempre una formación universitaria. Era un señor que era muy cotizado dentro del pueblo, y si decimos cotizado, es bastante cotizado. Tenía un sueldo, el de Villafranca, José Ferrer, tenía un sueldo de 4.400 reales de billón anuales. A este hombre, además, le tenían la casa, se la daban la casa, y lo eximían de todo tipo de impuestos. O sea, que ya se reconocían los médicos como una parte de la sociedad bastante importante. Muy importante. Fíjate que un sueldo de una persona que tenga un trabajo importante, por ejemplo, un abogado, o por ejemplo, un arriero, está entre 1.000 y 1.600 reales de billón, de media. 4.400, un médico. Un mayoral tenía 1.500 reales de billón. Y un médico, lo que te he dicho. Un ayudador, 600 reales, que era lo normal. Era lo que solía cobrar la mayoría de la gente al año. O un zagal que ganaba 250 reales de billón. Un herrador, 1.000. Un albañil, otros 1.000. Estamos por ahí, ¿eh? Un alfarero, 900. Ese sería el entorno del médico. Pero sí es verdad que tiene unas condiciones, porque lo hemos estado hablando antes. Sí. Sí, esto tiene su cara a ver. Esto tiene su cara a ver. El médico tenía un sueldo alto, tenía una casa, tenía una consideración social excepcional, pero el médico, mientras estuviese en el pueblo de Villafranca, igual que en cualquier pueblo de alrededor, estaba de urgencias todo, todo el momento, todo el año de su contrato. Es decir, un médico no podía irse del pueblo y si se iba, tenía que avisarle, tenía que avisar a la regla de ayuntamiento y pedirle permiso a los alcaldes. Si el alcalde le daba permiso, normalmente era para ir y venir a Alcazar a recoger un paquete, o yo que sí. Pero poco. Si llegaba a faltar más de un día o dos días, tenía que alquilar, tenía que contratar el otro médico, de su dinero, contratar otro médico, dejarlo en el pueblo y ahí podría irse. Y estas son las condiciones, son unas condiciones bastante graves en cuanto al trabajo. Es un trabajo continuo. Al médico se le podía llamar a cualquier hora, en cualquier momento. El momento que hubiese una urgencia, el médico estaba ahí para atender a eso. De manera que no tenían hora y, por supuesto, estarían siempre dispuestos. Su ayudante, que es en este caso el cirujano, que recibe el nombre de cirujano, pues lógicamente tenía un sueldo bastante menor y tenía otros oficios. Tenía otros oficios y ganaba con lo que eran cosas de su oficio, como podría ser el caso de sanar alguna herida o sacar alguna muera. Tengo algunas preguntas por aquí y así no las voy a escapar. Porque he visto varias preguntas. Bueno, sobre todo Joaquín Borja preguntaba por la diferenciación social. Creo que ya hemos hablado de que sobre todo afectó a la población pobre, ¿no? Sí. Afecta a todos, vamos a ver. Afecta a todos, la epidemia está, afecta a todos. Pero si nosotros hiciésemos un porcentaje estimado, solamente estimado, podríamos decir que en dos tercios, un tercio, los dos tercios de la epidemia se lo llevan aquellos que están en la categoría de pobres. Que están además, es como una categoría, como decir hombre o mujer, pues la categoría de pobre o pobre de solemnidad estaba dentro de lo que eran las listas de los habitantes de la época. El Catastro de Ensenada recoge una cantidad importante de pobres de solemnidad de Villafranca. Gente que tenía sus propias, que tenía también sus casas. A lo mejor tenía una casa en propiedad, pero era considerado pobre de solemnidad. Bien, pues estos pobres de solemnidad vivían de la caridad. Y tenían que atenderlos de esta manera. Y había muchos. Y era, lógicamente, esta gente, y por supuesto los más humildes, los que más les afectaba la epidemia, pero también afectaba a otras clases sociales, lógicamente. Pero, por supuesto, un porcentaje bastante menos. Sí, de hecho, había una pregunta que sucedía de Celia Armoguera. ¿Qué sucedía con las clases sociales más altas? Si hay algún documento que hable de ello. Quiero pensar que el documento, al darle este tipo de ayuda a las personas pobres, tenían que registrarlo. Pero ¿qué pasaba con las clases sociales altas? No aparecen registrados en el informe. Bien, mira que lo que he encontrado es un informe económico. Y tengo la lista de los que están ayudados, de los que han sido ayudados, la lista de la petición y la lista de los, bueno, la lista, las copias de las cartas que mandan los médicos. Porque luego el dinero este lo controlan, por un lado, el cura y su ayudante, y por otro lado, los alcaldes. Había cuatro personas mínimo controlando este dinero. Que además tenían que justificar luego con sus listas y con las personas que han sido atendidas durante todo ese tiempo. De ahí que aparezca esa lista tan completa. Aparece la edad del enfermo, aparece los días que ha estado enfermo, aparece también el diagnóstico y, por supuesto, si ha sanado o si simplemente se ha muerto. Todo tiene que estar bien, bien, bien controlado. O sea, que es que estamos hablando de hace unos 250 años aproximadamente, y ya se ofrecía unas ayudas a ciertas partes de la población para pasar este tipo de situaciones. Sí, tengo más o menos localizado otro momento que aparece también en el artículo este que referías, que es casi 100 años antes. En el siglo XVII las peticiones no eran de ayuda. Ya había médico, ya había... Pero las peticiones eran, sobre todo, que nos dejen, que no nos pidan más impuestos, que no tenemos nada, que estamos limpios, que tenemos la mitad de las casas vacías. Eso sí que era una peste, seguramente. En este caso, al prior no le van a pedir que les quiten los impuestos, porque seguramente el prior lo que va a hacer va a ser demorárselos, es decir, se los va a perdonar en parte, cosa que ocurre con muchos pueblos. Pero la ayuda sí que le viene bien. En este caso vemos que el prior don Gabriel, el infante don Gabriel, por lo menos era sensible, como se dice ahora, a este problema. Voy leyendo más preguntas. Hay una pregunta de Joaquín Borja también. ¿Quién paga a José Ferrer, el consistorio? El ayuntamiento. El ayuntamiento paga a José Ferrer. El médico recibe el dinero del ayuntamiento. Y, claro, lógicamente se paga con los impuestos que recibe el ayuntamiento. Se paga con lo que cuesta, por ejemplo, el alquiler de las lagunas, de la pesca y del carrizo, que eso va para el ayuntamiento. Se paga con algún que otro impuesto que son impuestos reales que se queda al ayuntamiento, con una parte de la tienda de abacería, por ejemplo, o una parte de la carnicería, con el control de depósito, que sabes que es el almacén de trigo para épocas difíciles, etc. Esta pregunta, claro, la relaciono con otra de Joaquín. ¿Qué pregunta sería un sistema sanitario estatal? Aunque estamos refiriéndonos a la zona local, pero... El sistema sanitario estatal, la actividad del médico era entonces como la actividad de un abogado. A ti te contratan y tú atiendes. Y cada ciudad, y aquí tenía mucho poder la administración local, cada ciudad, cada pueblo, pues entendía de ello y controlaba lo que es contratar el servicio médico adecuado. Por ejemplo, normalmente el cirujano era una persona del pueblo. Yo he encontrado algún documento en donde un cirujano tiene un nombre muy parecido al siguiente cirujano, es decir, al hijo del cirujano, es el que se prepara para ser cirujano. Y también tiene que irse del pueblo. Alguna vez el cirujano de Villafranca ha pedido una especie de beca o de ayuda al prior para poder ir a estudiar en alguna universidad, un título de bachiller, poco menos, para ser cirujano. El médico no, el médico pasa por la universidad, el médico después se planta ante cualquier ayuntamiento y busca su trabajo así. Los médicos no había muchísimos, no había muchos, y los médicos recibían, a razón de los sueldos que recibían, era importante. Villafranca ha seguido algún contrato de médico, esto es otra cosa que deberíamos hablar en otro momento, y siempre los contratos de los médicos están muy por encima de sus sueldos que el resto de los trabajadores del entorno de Villafranca. Los contratos se han hecho por un año o por dos años. Alguna vez un médico, no sé por qué, ha dejado en el supuesto y se ha ido a otra villa. Normalmente ha sido a otra villa con más población donde le pagaban más. Con lo que Villafranca ha tenido que vérselas y desiárselas para poder cerrar ese contrato con otra persona. Alguna vez ha tenido que ir a herencia donde siempre había algún médico por ahí dispuesto, que aunque estuviese trabajando en herencia podía venir a por lo menos tres, dos o tres días por semana, medio día, aquí a atender a la gente. Era una especie de parche mientras se encontraba a otra persona, pero los ayuntamientos eran los encargados de prever estas soluciones médicas. Hasta en el siglo XIX también ocurría eso. Continúo con más preguntas porque podíamos alargar preguntas bastante. Y más como no me ponga a preguntarte. Lo que tú quieras. Hay varias referencias sobre las medicinas. Sí, porque Adrián Peño preguntaba ¿cuáles eran las plantas más utilizadas como remedios médicos? Uy. ¿Cómo se fabricaban? Sé que esa pregunta se va a alargar mucho, pero la quiero relacionar con otras que ha habido por aquí. ¿Qué era si, por ejemplo, el agua de las lagunas de Villafranca se utilizaba de forma medicinal? Sí, eso siempre ha estado ahí. El agua de Villafranca se ha considerado buena para las afecciones de piel y para las afecciones de huesos, para los reumatismos, una especie de balneario. Y ha traído buenos resultados a mucha gente. Entonces también era considerado así. La baña de Villafranca, yo tengo constancia de que se bañaban en Villafranca ya en el verano a mediados del siglo XVIII. Tengo constancia también de que se enfadaba mucho el cura porque algunas mujeres entraban un poquito de sabillés en el agua, que no guardaban la correspondiente compostura cuando deberían incluso meterse en el agua ya solas. Los hombres tenían que estar en otro sitio. Eso va a hacer referencia al documento que has enseñado antes en el que las mujeres no tienen ni siquiera su propio... Claro, aquí el problema de las mujeres es algo que merece la pena estudiarlo. Además, porque es que no tiene entidad jurídica ninguna. Todo es hombre, todo es varón y si una mujer quiere hacer una escritura, tiene que hacer la escritura porque es la esposa de, la viuda de, o la hija de. y si el padre no está, pues entonces era la hermana de. Pero lo cierto es que siempre tiene que haber un hombre de referencia que le dé esa categoría de un ser sujeto a determinados derechos. Y bueno, el caso de los niños es peor todavía. Un niño de hasta cinco años pues casi, casi como que no era nada porque podía, le podía afectar cualquier enfermedad y se podía celebrar que tenías un hijo ya sano cuando ya empezaba a encarrilarlo a los siete años. Que era cuando se le daba un azadón y iba al campo. Porque la mortalidad infantil en esa época era bastante alta. Claro. Tengo una pregunta de Andrea Loarce Moreno que la voy a relacionar con otra pregunta que tenía yo. Pregunta si había conciencia de que toda la población tenía que salir de la situación. Es decir, si había una conciencia de comunidad que la voy a relacionar también con otra cosa que he mencionado que Félix es el presidente de Anthropos si no me equivoco. Y bueno, relacionábamos antes que has dicho que ciertas personas donaban sus patrimonios o intentaban adaptar. Entonces, había esa conciencia de comunidad. Sí, aprovechamos ya que decimos lo de Anthropos. Anthropos está dando y digo Anthropos sobre todo las personas que están trabajando en herencia. Sobre todo su principal cabeza que es Manuel José. Y pues, como no, claro, Meme y un montón de gente más que se me va a olvidar mencionarlos. Pero está dando una lección de cómo se tiene que salir de una crisis que es muy fuerte como la que tenemos. Y no hay otra solución que es el trabajar en comunidad. Y lo está haciendo por encima de cualquier sesgo político, cualquier sesgo económico, cualquier sesgo religioso. O trabajamos todos o de aquí no salimos. Y ahí la lección de Anthropos es fundamental. Por eso, una vez que digo lo de Anthropos, vamos atrás. Hay ejemplos de algo parecido de Anthropos. Por ejemplo, esa unión de fondos de diferentes personas con dinero para contratar un cirujano que se hizo aquí en Villafranca. O en la siguiente, en la siguiente epidemia que es la del cólera de 1855, puedo decir y tengo los datos por ahí que en un pueblo... Profundo después, pero sí, menciónalo. Sí, en un pueblo de Guadalajara, en el casar de Talamanca, Aniceto López y Juan López que eran padre e hijo decidieron ofrecerse ellos los dos y ofrecer su dinero que era mucho para el socorro de los infelices pobres y enfermos en su pueblo. Lo hicieron ejemplarmente, además hicieron abrieron una suscripción para donaciones y comenzaron la suscripción con 640 reales que donaron los propios. Es decir, se pusieron ellos solos la mascarilla, se pusieron las batas y dijeron venga, ¿qué tenemos que hacer? Y ofrecieron su dinero. Siempre hay casos de estos. Ahora, pues se le entiende como se entendería entonces como caridad. Posiblemente. Pero lo cierto es que es eso, es trabajo en comunidad, ver que lo que podemos hacer juntos, juntos, es infinitamente muchísimo más que lo que podemos hacer uno separado, otro separado, otro separado. Y ahí no se nota nada. Al final no tenemos más que intrigas y enfrentamientos. Gracias por esto porque ya vemos que desde siempre está esos grupos de la sociedad que piensan en, bueno, todo el mundo lo piensa en general, pero esas personas activas que de repente deciden llevar ese tipo de ayuda o esa ayuda. La última pregunta y ya vamos a seguir porque si no, no nos va a dar tiempo a ir a por la segunda pidea. Que me está esperando el año 1855. Eso es, eso es. Hay una pregunta y ya va a ser la última que voy a hacer por el momento que yo te la he preguntado también porque hemos dicho que los médicos, hemos estado hablando antes, que los médicos no se vieron muy afectados. Ellos utilizaban así rápidamente que me digas algún tipo de medida de seguridad o hacen referencia en los documentos que has encontrado. No, no hacen referencia. Hacen referencia, estos no. Hacen referencia a que hay que alvarse a lo que es la higiene. Y los de 1855 hacen más referencia todavía a la higiene. Por eso, si quieres, pasamos ya al siguiente. Mira, seguimos en el mismo sitio, no nos movemos de Villafranca, pero vamos directamente a 1855, ya ha pasado la guerra de la independencia, es la reina de España Isabel II, están gobernando los progresistas. Hay un gobierno que sigue metiendo a España en lo que es el conjunto de la Europa de entonces y España, mal que bien, va avanzando y va avanzando bastante. A pesar de todo, a pesar de todas estas reformas, en esta época el mundo está bastante movido. Está la guerra de Crimea y hay unos brotes de cólera que van apareciendo por toda Europa. España no es un caso extraordinario, pero sí tiene sus propios brotes, brotes en Levante, en el Norte y en el 55 aparece en Madrid. Cólera en Villafranca lo hay, hay en otro sitio del entorno, no puedo decirlo, ya que lo único que tengo en mi casa es el informe de este médico. Entonces, no puedo decir más que lo que hace José Badino, que es este nombre, este señor es el médico de Villafranca y la epidemia va a durar del 9 de agosto al 9 de octubre. Un trocito, no es mucho, no es mucho. Eso muestra de que las medidas que tomó este hombre fueron unas medidas bastante efectivas. Y os digo, José Badino decide tomar las siguientes medidas que además las informa a todo el pueblo con el WhatsApp de entonces, que era el pregonero. Así que a través de pregón comunica a todo el mundo que debe conservar y debe fomentar el aseo y curiosidad de las casas. Han de jalvegarse, han de lavarse, han de fregarse y que no se tome el relente. Segunda orden, cuando llegue la noche no hay que trasnochar, hay que acostarse pronto y cerrar las puertas. Antes de salir de casa por las mañanas hay que cerrar las ventanas y los balcones y ventilar la casa luego cuando el sol esté bien alto. La idea que tenían es que los miasmas que traían la enfermedad con el frío se movían muy bien, pero cuando el sol estaba fuerte se cargaba esos miasmas. Por eso había que abrir las casas y que la salud del aire ventilase la casa. Había que evitar comidas insanas, comidas mal condimentadas. Dice, frutas no sazonadas y vinos acedados. Frutas no sazonadas serían frutas crudas. Ya se tenía por lo menos la intuición de que el cólera podía venir por el consumo de frutas o con el consumo de frutos que habían estado en contacto con heces ya con el vibrio del cólera. Comer con parvedad también les manda. Mantener las calles limpias evitando que se estanquen las aguas. Otro acierto. Las aguas estancadas, cualquier charco podía tener esa enfermedad del cólera. Que no se remuevan los basureros. Limpieza de la atmósfera con hogueras. Eso de las hogueras me llama la atención también. Es una idea general. Las hogueras de lo que sea. Aquí dice que quemen hasta los alicores. Bueno, pues las hogueras y el humo de las hogueras se consideraba que era desinfectante. Y aquí los alfareros de mi pueblo también han comentado alguna vez que algún chico enfermo lo han llevado ahí a su horno cuando el humo salía. Porque decían que ese humo iba a ser muy bueno. Evitar la aglomeración de gentes en habitaciones pequeñas que también nos suena ¿verdad que sí? Que no se junten. Que no se aglomere mucha gente. Sí, creo que a los que nos están viendo algunas medidas les pueden sonar. Sí, sí. Y dice y uno muy importante muy importante porque el cólera no avisa. El cólera además en cuestión de horas puede acabar con una persona. Y dice en cuanto se noten los primeros síntomas acudir con la mayor rapidez a avisar al médico porque de hecho este médico dice que encontró varias personas ya difuntas cuando se acercó a ellas. Por eso avisar cuanto antes. Hay otra medida también muy interesante que es la de prohibir el toque de campanas para la administración de sacramentos que es para el viático para los moribundos y el toque de campanas para los entierros. Había que evitar que la gente oyese el toque de muerto porque esto iba a influir mucho en el ánimo de las personas. Y este sí, claro, esta es una primera medicina para todo el mundo. El ánimo no puede caer. Había que evitar aquello que puede traer tristeza. Y lo primero que prohíbe es eso. Vale, el reloj que dé las que dé las horas pero los toques a muerto quedan prohibidos y quedaron prohibidos y no se tocó. Y si una persona moría la sacaban inmediatamente de su casa y llevaban su cuerpo a la iglesia cementerial que era la de Cristo y allí lo velaban solo los familiares durante 24 horas y después se enterraba y se enterraba sin pompas ni oficios. También nos suena, ¿no? Eso nos suena bastante. Claro. Y vamos, todo este conjunto de medidas aparecen muy bien definidas y además con el acuerdo del alcalde, el acuerdo del cura, de una junta que se hace en el ayuntamiento además con gente de guardia. Había siempre dos personas en el ayuntamiento dispuestas a recibir los avisos porque había que luchar de frente contra el poder. una pregunta respecto a lo de las campanas que hemos dicho de que no se podía hacer la llamada a las campanas cuando había algún fallecido. ¿Podría relacionar eso también con el tipo de polémica que hay ahora de si se están registrando todos los casos o no para tratar de evitar el pánico de la población? Claro. Cualquier noticia negativa en un momento de epidemia en donde la gente está especialmente abatida, esa noticia negativa influye negativamente en la salud de todos. aquí en los primeros días ahora no tanto no lo veo tanto pero en los primeros días la cantidad de noticias que recibíamos de los de los muertos que se que iban goteando uno detrás de otro a veces tres, cuatro todos los días un muerto todos los días dos, todos los días eso hacía que la gente estuviese cada vez más triste y por supuesto cada vez menos dispuesta a enfrentarse a una situación como es la situación de la de una epidemia. Las epidemias son situaciones excepcionales excepcionales aunque no por ello no dejan de ser recurrentes pero son tristes son tristes porque traen por delante muchísima muchísima muerte. Luego esto es así luego los médicos los médicos pues les pasa lo mismo que a los del siglo anterior aquí el médico lo primero que hace es disertar sobre cuál cree que es la causa de la muerte y dice que por un lado puede ser un envenenamiento del sistema nervioso por eso dice que el ánimo del enfermo no hay que perderlo que hay que hablarle otra vez que hablarle hay que contarle historias hay que procurar que piense en otra cosa otro dice que es el maléfico otra idea es que podía ser un maléfico influjo sobre el sistema sanguíneo hay algo en la sangre que le está que le está envenenando otra otra causa falta de electricidad positiva y de ozono en el aire por eso también va a mandar agua con sal disuelta para reponer electrolitos a que nos une eso eso de la reposición de electrolitos y aquí hay gente que le gusta mucho esas bebidas isotónicas la supercarbonización de la sangre que hace perder hidrógeno nitrógeno y oxígeno saturándose de carbono cosa que va apagando y amortiguando la vitalidad para este hombre para este médico el hecho de que vaya cambiando la cara del enfermo y vaya haciéndose cada vez más triste más seco sabemos que la deshidratación es terrible en el cólera y va cambiando la cara y va apareciendo pues eso una persona colérica enfadada que ya no tiene ni siquiera la cara de él pues para él era algo algo muy duro es algo que decía bueno esto hay que cambiarlo esto hay que meterle hay que meterles ánimos así que de ahí todos los comentarios de ahí todos los comentarios que él hacía sobre mantener el ánimo mantenerles hacerles deshidratar otras cosas e intentar motivarles constantemente si quieres hablamos de cómo se trataba cómo se trabajaba que lo tienes bien definido él decía que la etapa tenía tres esta etapa la enfermedad tenía tres etapas la primera etapa que decía que había unos síntomas que eran borismos diarrea náuseas vómitos frialdad calambres y ansiedad es decir le rugía las tripas aparecían vómitos aparecían diarreas cómo soluciona esto dice que el enfermo se pone muy nervioso que este primer momento es un momento de rigidez y de nerviosismo total cómo lo soluciona pues primero sabiendo que no puede darle muchas dice que son píldoras o partes de píldoras de opio según la edad procurando retirarlas en poco tiempo pero es tranquilizarlo primero tranquilizarlo relájate y fíjate utiliza el opio y dice que el opio les va bien luego el laudano ya un poquito gotitas del laudano que viene a ser más o menos lo mismo es otra alternativa para casos en donde el opio no iba bien lavativas de agua con almidón y también con laudano infusiones tibias de cualquier aromático con media cucharada de agua ardiente y agua fresca mucha agua fresca es decir la reposición de líquidos que sea continua no iban desencaminados aquí no nos están pegando malos tiros si tenemos éxito dice si tenemos éxito se recupera el quinto día más allá del quinto día este hombre aparece recuperado qué pasa si sigue entonces ya viene una segunda etapa que él considera mucho más difícil la segunda etapa son síntomas más frialdad voz apagada vómitos diarreas alteración del semblante cómo lo ataja cómo lo ataja con píldoras y lavativas cataplasmas en el espinazo mistura de éter amoníaco leáudano agua de menta jarabe de cidra que se dan en cucharadas que siga bebiendo que beba y además que beba con cosas que le van a a remover que le van a picar incluso porque hay que moverlo que va directo directo a la tumba una botija de agua caliente en la cama también para calentarlo a veces dice una o varias rodear la cama de botijas de agua caliente y sorbos de agua fresca de nuevo agua fresca líquido líquido es un momento esencial dice que este momento es el momento fundamental para conseguir que el enfermo se dé la vuelta y vuelva a la vida o de lo contrario cae en la cae en lo que va a ser la tercera etapa en donde dice síntomas frialdad cianosis sudor copioso frío ansiedad parvedad del pulso riesgo de muerte aquí dice que las medidas que ha tomado ya son desesperadas son tan desesperadas como envolver al enfermo en una manta rociada de mostaza el enfermo totalmente desnudo lo envuelven de mostaza como si fuera un una un perrito caliente no también baños calientes muy calientes meterlo en baños muy calientes y hacer algún revulsivo externo como podría ser pues untarlo de lo que sea que le pique es buscar el calor intentar que no se vaya pero dice que en esta tercera etapa es difícil volverlos conseguir recuperarlo es una es una historia muy dura es una historia muy muy fuerte y lo que se busca sobre todo si si te das cuenta es la rehidratación y que el enfermo tenga el ánimo suficiente como para para decir se ha acabado tiramos para adelante así que agua y sanas de todo tipo de nuevo y sobre todo ánimo mucho ánimo para que no se para que no se 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 muera esta es la la segunda la segunda enfermedad aquí en Villafranca funcionó hasta cierto punto funcionó porque fueron solamente dos meses y medio o no 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 necesito claro esto es como el diario del doctor de todos los datos que va recogiendo que yo cuando me lo estabas contando estaba pensando en lo que sería dentro de unos 100 años el diario de un doctor o un médico que esté ahora mismo en la situación en la que estemos desde luego todos los tratamientos que esté probando todas las situaciones incluso en ánimo que estamos todo el rato hablando del ánimo que estos días ha sido muy esencial y lo va a seguir siendo todavía desde luego desde luego aquí el ánimo es que me ha llamado la atención mucho ese esa búsqueda continua del ánimo el ánimo primero a la sociedad entera prohibiendo toques intentando que se hable de otra cosa él dice él dice durante las dos primeras semanas el ánimo estaba bajísimo en todo el pueblo pero cuando vieron la tercera semana que los muertos no eran tantos pues la gente empezó a sosegarse un poquito de hecho vemos que dura hasta hasta principios de octubre ya el día 15 de octubre es cuando se hace el tedeum en la iglesia dándole las gracias a Dios porque ya esto se ha acabado y bueno se llevó hasta considero y esto simplemente es una opinión considero que que se llevó hasta cierto punto bien porque no se alargó también acabaron los calores que sabemos que el cólera con los calores es donde más se expande pero sí se acabó con ello y creo que tenemos datos porque tienes varias gráficas con datos así afectó a la población sí y además tienen unas tienen unas conclusiones esos datos bastante curiosas si intentas sacarlas a ver ponme las que quieras esta es la afectados por edades de la población te voy a dejar a ti comentándola porque tú vas a poder verla mejor también en los afectados por edades vemos que por grupos de edad que van de 0 a 10 de 10 a 15 de 15 a 20 y así sucesivamente nos encontramos con que el grupo que más que más ha tenido ha tenido enfermos es de 25 a 30 años de 20 a 25 y 25 a 30 es decir varones mujeres en edades en los que en los que están fuertes se están moviendo muy bien tienen toda la vitalidad del mundo y sin embargo el cólera se los lleva por delante la razón pues simplemente habría que lucubrar sobre ello habría que ir pensando que esos son los que más se mueven los que más los más activos los que están continuamente tienen unas unas costumbres de alimentación más sin pensar lo que comen cosa que sí ocurre con una persona de 30 años con una persona de 40 o 45 años y podía ser esa una explicación lo que sí aparece claro es que a los niños no les afecta tanto esta esta epidemia es una epidemia que afecta a este grupo de población que es justamente el grupo de población con más con más cantidad de con más con más fuerza Luis voy a sacar la otra gráfica saca la otra que la otra además tiene datos bastante interesantes además esta otra es una comparación de datos en donde vienen pues lo que pasa es que yo mi figura tapa la última pero bueno son por un lado los que están todos los invadidos por la por la por la enfermedad luego aparecen hombres y mujeres y fijaos ahí como hay una una cantidad muy grande de mujeres con respecto a los hombres y luego tenemos las la representación entre casados solteros y viudos no parece tampoco muy interesante hay más casados que solteros y algún que otro viudo y los muertos que aparecen en la última en la última columna pero sí que llama la atención el que haya más de la mitad mujeres con respecto a hombres ¿por qué? Luis y yo estábamos hablando esta mañana sobre esto y hay una cosa clara la mujer es la que está más cerca de la enfermedad la que lava las sábanas la que atiende al enfermo la que está en contacto con el agua más veces la que friega lógicamente entonces no había no había otra alternativa la que hace la comida y digamos que está en primera en primera línea frente a las posibilidades de contagio y bueno el médico decía que las mujeres estaban estaban tenían más afectadas estaban más afectadas por la enfermedad por su temperamento sanguíneo y nervioso porque eran más nerviosas que los hombres yo creo que obedece más a la otra razón que al hecho del temperamento pero bueno incluso ellas eran las que estaban más en contacto con los alimentos claro dice el médico que la mayoría la mayoría eran labradores y jornaleros muy pocos tenían unos oficios liberales y que la alimentación que ellos decían que tenían era patatas gachas y comidas más desarregladas que las clases más ricas o sea que bueno los muertos son 17 de los 17 dice que tres que murieron por recaídas y cinco por no avisar al médico que esos hay que hay que eliminarlos porque al fin y al cabo él pudo hacer poco tanto en uno como en otro y bien estos serían los relatos en los anteriores en la anterior se nos ha olvidado mirar que había muchos niños muchos niños eran los muertos y que el porcentaje de niños con respecto al porcentaje de enfermos era más de la mitad y luego se repartían entre hombres y mujeres habiendo una una parte importante a favor de hombres en cuanto a los niños de manera que estos son los datos esto es lo que lo que quería presentar que son pues eso unos datos parciales muy 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 limitados porque son datos de Villafranca y que bueno se pueden extrapolar a la situación actual pues sí en gran parte y vemos que habría que resaltar una serie de conclusiones conclusiones que van en unas líneas que son muy parecidas de hecho creo que una de tus conclusiones va a ir referida a muchas de las preguntas de las que nos están viendo claro nos han comentado sobre el estrato social de los infectados de si afectaba más a una parte de la sociedad que a otra está claro por ejemplo por ejemplo los de cólera eran casi todos pobres o por lo menos de la clase media baja los de los anteriores de las llagas igual pobres pobres muchos de ellos gracias a la subvención del 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 prior podían comer poco más de manera que la diferencia entre ricos y pobres se ve clara también se ve clara la diferencia entre hombres y mujeres pero no por la enfermedad sí por el hecho de ir tomando nota y de ir viendo que una mujer no es digna de aparecer en una lista lo mismo que un niño tampoco es digno de aparecer en una lista que la manera de encarar el problema pues por parte de los gobernantes depende de la de la sensibilidad del gobernante tenemos dos casos un caso ya de totalmente en la época liberal en donde el hecho de que había que asumir la sanidad pública aunque sea poco a poco es el caso del 1855 y el otro porque tuvimos la suerte o tuvo la suerte en la Villafranca de entonces de tener a don Gabriel que se acordó de ellos y no podía haber mirado para otro lado y hubiera dicho venga apáñate como puedas y hubiera tenido que aparecer pues esos socios de ese ántropos que apareció en el siglo XVIII en Villafranca por ejemplo pero claro eso depende de quien te gobierne y también depende de los del servicio médico la mayoría y estoy viendo los casos de estos los médicos nunca han hecho nunca han mirado para otro lado ni se han ido del pueblo los médicos han actuado los médicos han cumplido con su trabajo con mayor o menor efectividad o suerte se puede ser un médico con suerte como es el del siglo XIX aquí en Villafranca que fue bastante supo ver bien lo que había que hacer más que nada era cuestión de intuición porque veía esto va bien pues ya está había que eliminar las aguas venga había que trabajar sobre todo con los enfermos haciendo que vean absorbos de agua fresca continuamente adelante y bueno pues las enfermedades eran variadas estuvimos hablando de que las enfermedades son el garrotillo el carbunco las viruelas siempre aparecen alguna siempre hay alguna enfermedad que aparece como un azote y siempre esa enfermedad afecta a esa clase social de la que de la que no se acuerda mucha gente durante mucho tiempo la medicina va despacio muy despacio en el siglo XIX la medicina es algo más efectiva que la del siglo XVIII pero todavía no se han no se han dado los grandes avances de por ejemplo un antibiótico que ya es en el siglo XX o por ejemplo una vacuna que eso sí se da en el final del siglo XVIII principio del siglo XIX y aquí es donde aparece el efecto de la expedición Valmis que ha tomado el nombre cuyo nombre ha tomado nuestro ejército de su de su operación de la operación que están haciendo ahora que el ánimo del grupo es fundamental y que el vocabulario y el relato de los médicos es incomprensible eso lo mismo que sea el XVIII que el XVII no hay manera de entenderlo pero eso ya es algo algo normal y por último el aseo y la limpieza ya mismo hoy yo cuando hemos estado hablando y me has comentado alguno de los tratamientos estaba todo el rato preguntándote ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? hay que ir mirando además después dentro del tratamiento aparecen un montón de un montón de de hierbas que hacen que sea más difícil todavía encontrarlas y además ¿cómo se hace? se fríen se secan se molturan yo qué sé es terrible eso pero vamos todas de una manera o de otra todas han tenido su efecto ¿preguntas? una no creo que tengamos mucho tiempo la pregunta voy a intentar buscarla mientras los tipos de protecciones si había algún sistema farmacéutico que ayudara en todo esto depende de si hubiera si había farmacias porque aquí el farmacéutico me he encontrado con datos en Villafranca en donde había farmacéuticos en el siglo XVIII casi siempre había farmacéuticos en la segunda mitad hubo un había un farmacéutico en Villafranca que pidió su traslado a Alcázar de San Juan porque allí sí que le permitirían tener la oficina mucho más más poblada y se fue y en 1770 por ejemplo el farmacéutico había un había farmacéutico que yo sepa no pero sí podían encontrar todo lo que necesitaban yendo a Alcázar y Alcázar iban y venían más de lo que yo me creía y si no a Herencia seguramente en Herencia sí que habría farmacéutico porque el movimiento es más rápido de lo que yo pienso yo alguna vez había pensado cuando se hacía una solicitud al gobernador del priorato que para Villafranca estaba en Alcázar para Herencia estaba en Consuegra esto llegaría tarde que va al día siguiente hacen acuse de recibo y mandan la respuesta es decir en cuestión de dos días un expediente puede ir de un lado a otro y se mueve sin problemas en cuanto a la farmacia y a la farmacopea que necesitan igual de la misma manera tengo más preguntas por aquí venga no voy a alargarlas mucho porque nos quedan seis minutos para ese momento del día que tenemos a las ocho cada día y en realidad lo voy a dejar como una invitación a que a lo mejor podemos extender no nos vamos a alargar mucho porque además te quiero dejar ese minuto de oro que dejamos siempre y preguntan si hubo también ayuda en la epidemia de 1800 pero también yo voy a hacer solo quiero un sí o un no si afectó después de que de esta epidemia hubo una crisis económica en esta localidad si afectó probablemente probablemente la crisis económica fuera previa es lo que suele ocurrir es decir las epidemias a no ser que sea por una por un accidente me refiero a que aparezca de golpe un grupo de ratas que tienen en un determinado una determinada forma de pasar la peste normalmente lo que es la crisis económica es previa a la epidemia para que exista una epidemia tiene que haber un grupo de personas en un estado de de posibilidad de enfermar que tiene que estar débil por eso sí que afecta es decir las epidemias y las crisis económicas así siempre van juntos su pareja su pareja fija pero normalmente la matemática histórica dice que primero es la crisis económica y después la epidemia que es simplemente una continuación de la misma crisis ya esto no se puede extrapolar a nuestro mundo en nuestro mundo las crisis económicas son diferentes antes se afectaban siempre después de una mala cosecha ahora ya las malas cosechas no tienen nada que ver con las crisis económicas que se producen en las bolsas que aparecen en otro sitio en mercados financieros y las epidemias ocurre lo mismo las epidemias vienen porque no estamos preparados contra las epidemias pero no porque estemos porque estemos flacuchos todo lo contrario esta epidemia nos va a poner redondos entonces es otra cosa no voy a hacer más preguntas lo siento por aquellas preguntas que no os puedo responder pero por el tiempo más que nada vamos a hacerlo así tal vez la podáis hacer la pregunta la próxima semana o nos veremos vamos a hablar sobre ese tema con Félix porque hay gente que ha estado pidiendo ha estado ha habido gente que ha estado pidiendo más en los comentarios pero bueno te voy a dejar ese minuto o dos minutos o tres incluso podrías coger lo que tú quieras para enviarnos ese mensaje a través de la historia y a través de ti mismo que para mí eres yo aprecio mucho estas palabras de hecho para darnos esos ánimos tan importantes y esa lección de historia o que podemos aprender a partir de la historia con todo esto así que te dejo ese minutito te dejo además solo en pantalla vale muy bien vas a dirigir a ellos y ahora vuelvo enseguida muy bien simplemente decir que esto que estoy contando es un estudio de algo que es muy local que es Villafranca que uno desde que tiene más tiempo pues se dedica a pasear por los archivos y a encontrar cosejas que algunas veces pueden dar resultados y dan pues informaciones que están por encima de lo que podría considerarse pues un petardo es decir hay cosas que son interesantes pero sí decir una cosa la historia está ahí para enseñarnos y para que nosotros aprendamos si está bien que nosotros estudiemos las epidemias que ha habido las lecciones que nos dan estas epidemias y sobre todo la gran lección que tenemos que aprender de esta epidemia de la que estamos sufriendo la lección la está dando con su ejemplo ántropos y sobre todo la lección es la comunidad es la solución la comunidad la unión de todos para luchar cada uno en su medida uno sabe comprar muy bien y el otro sabe recaudar muy bien o el otro sabe escribir muy bien y todos cada uno con su trabajo es capaz o somos capaces de salir de esta la solución la comunidad la solución el ejemplo de ántropos que ha habido en otras epidemias en otros momentos algo parecido pero ahora con esa organización está ahí ántropos active cosmos por supuesto y el pueblo entero el pueblo entero y no digo herencia digo todos porque de hecho ántropos está trabajando lo mismo en Villafranca en Alcázar que en herencia así que lo cierto es que hay que aprender hay que aprender mirad que la 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 farmacopea las medicinas han ido evolucionando pero aún así se siguen dando palos de ciego con muchas cosas como por ejemplo está ocurriendo con el coronavirus pero lo cierto es que si todos remamos en la misma dirección podemos salir de aquí hay demasiados muertos muchos muertos demasiados y demasiados fantasmas tomando decisiones o haciendo críticas las dos cosas hay que unirse hay que unirse hay que trabajar y esta es la solución no hay otra puede haber muy buenos médicos pero si los políticos van tirando cada uno para uno y otro para otro pues no conseguimos ninguna cosa así que todos juntos comunidad 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 muchas gracias feliz por tus palabras además nos van a dar mucho ánimo llegamos a las 8 y voy a darle tiempo a todos para que se vayan y para que aplaudan pues venga que se lo merecen aquí empieza la música ya tenemos que estar por esa ventana a saludar por ahí muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros y a todos y a todos los que nos están viendo por seguirnos constantemente y por seguir creando esta comunidad así que un aplauso para esos sanitarios y para todo el mundo que está ayudándonos muchas gracias un saludo a todos nos despedimos adiós gracias 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 gracias